Hola, queridos amigos de Web Dental, muchas felicidades por los 50 números. Ha sido un agrado leerlos y verlos crecer sólidamente en este tiempo. Me encanta poderlos ver en los eventos odontológicos. Creo que son un tremendo aporte y gracias por seguir subiendo el nivel de la odontología con un periodismo serio. Muchas gracias.